¿Qué tan alto crees poder llegar en Minecraft? Pues en las speedruns hay una categoría que se llama el High Percent y consiste en llegar a la altura 420 lo más rápido posible, pero hay un problema. Y es que el límite de construcción está en la capa 369. Entonces para conseguir el récord mundial el speedrunner Feinberg inicia en un desierto al lado de un templo. Usando únicamente la mano baja hasta el fondo del templo donde consigue todo el TNT que puede menos uno que utiliza para explotar todo y conseguir bloques y lootear los cofres. Una vez fuera sale en búsqueda de un segundo templo con la suerte de encontrarlo en menos de un minuto y ahí repite exactamente el mismo proceso. Al salir del templo utiliza otro bloque de TNT para conseguir madera y bloques de tierra con lo que se hace una mesa de crafteo, una cama y 4 placas de presión. Ahora tiene que construir un cañón de 16 de TNT y morir justo al mismo tiempo en el que presiona las 4 placas de presión. Así cuando respawnera no recibe daño por la explosión y llega a la altura 420 en solamente 2 minutos y 56 segundos. Y tú.